Honduras despierta, mi tierra despierta Bueno, aquí estamos 4 de junio en un hotel de San Pedro Sula con German y Oscar comprometiéndome con toda la gente de Santa Bárbara para asistir y ser maestro de ceremonia del gran evento de Despierto Honduras así que va a ser un honor, muchas gracias, amo a la gente de Santa Bárbara de cada uno de sus puntos, desde los valles, desde las entradas, desde los lados mineros me encanta la pasión de Santa Bárbara y sobre todo el pate pluma de como ama a su Santa Bárbara, ojalá que así fuéramos todos los hondureños con cada uno de nuestros pueblos, pues ahí vamos a estar su servidor Gustavo Vallecillo, hasta el último minuto ¡Despierta!